que tal mi gente estamos aqui para un nuevo video para el canal de team bc bueno les queremos traer un pequeño clip donde estamos en plena partida último bueno ante penúltima zona y quedan 22 personas lo que nos pasa en esta partida fue que se nos buggeo el audio un compañero hizo una llamada grupal por whatsapp y lo mataron, mientras que entró lo mataron, entonces ahí salimos, corrimos y bailas, casi me pelan, casi, casi estuvieron ahí, yo me curo suave, y pues no sabemos que hacer porque ya venía la zona, vean, 22 personas, estaba muy bravo, pero ya había bajado, entonces, ahí imagínense, salto a la maldita valla, la bendita valla y no me dejan, gasto la única de algunos que tengo, vuelvo y salto, de chiripa paso y me dejan en crítico, gasto el último botiquín que me queda, el enano alcanza a llegar, Valencia de acá, me llama y me dice que me va a dar dos botiquines, porque no tenía más, entonces yo le dije, estoy pendiente ahí atrás que vienen los humanos, pues no nos espaldeaban, bueno, entonces, él se fue a cuidar allá, bueno, allá y allá, entonces, me curé, y lo que me curó, pum, viene ese humano y lo revienta, entonces yo le alcanzo a meter un headshot, ahí, pequeñito, entonces, lo, me dicen remato, yo lo remato, pero esto, uy, no, estaba muy, lo alcanzo a curar y mire como quedé, y vean, este men, lo alcancé a matar, mucha tensión para esa zonita, vean, bueno, ahí suave, nos curamos, looteamos, mientras que pues, hacíamos un poquito de maña, mientras que mataba a la gente, pero es que había mucha gente, y también, no, y tras de eso, pues, porque estábamos en la llamada grupal, se me bugueó el audio del, del, del qué, del juego, porque pues, uno de los compañeros no tenía discos, entonces, baila, y ahí que salgo, 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 me juro con la glue, y yo me doy cuenta que hay una escuadra ahí, en esa casa de arriba, y al frente teníamos otro dúo, entonces, estábamos, y, y la otra gente, yo no sé dónde estaba, entonces, estábamos muy, muy, muy rodeados, y yo, nosotros, no sabíamos qué hacer, si quedarnos, salir, bueno, ya se empezaron a matar, pero si vieron, 22 en la penúltima, en la penúltima zona, y en la última zona 18, y en esta última zona, mire, mire, 10, 10 habían, en esa última zona, bueno, y 9, pero no, muy bravo, muy duro, y, bueno, ahí, ¿qué? Ahí, bueno, ahí se vino ese, ese payaso, el payaso casi lo mató, bueno, casi no, disparé, pero yo le dije a él que se, que aguantara ahí zona, porque si no, cogían y nos mataban ahí, entonces, ahí aguantábamos, aguantábamos, porque si salíamos, los dos, nos daban plomo de aquí arriba, de la casa, dos pisos, y si, y si, y si salíamos al otro lado, pues, también podían darnos plomo los de granero, entonces, estamos muy rodeados, ahí viene la zona, yo que corro, y que lo tumban a él, que lo tumban a él, y yo salgo, y plomo por de frente, y plomo por el frente, y plomo por atrás, no alcanzan ni a colocar la bomba, y bueno, ahí quedaron esos, pequeño ayudantín, los pega, lo mata a la zona, lo tumba a la zona el man, el error del man ahí fue que, se pegó a, a qué, a rematar al compañero, si no, ganaban, pero bueno, queríamos tener ese pequeño click, y esperamos le guste, partiditos, la buena, gracias por el apoyo, todo bien. ¡Gracias!